y bueno pues esta es prisa sagari esto es hecho yo no cana oriente y pues tenemos a tres colaboradoras que han hecho el favor de subirnos cosas en el youtube está elizabeth hoy este yo me gary lee y carol lo que nos compete es este hablar de dos temas que van a ser la sanzang y algo que pasó hoy en la mañana como les estaba comentando madrugada en corea del sur y para nosotros vendría siendo pues casi la mañana cuando nos dimos cuenta verdad entonces éste dice hay una que nos escuchamos lo suficientemente bien entonces se escucha ajá entonces preséntense niñas hola soy me gary lee este ya me han escuchado anteriormente algunos programas de ichi yonokana esperamos de que les guste este especial sobre la sanzang y bueno sobre comentarios del álbum de jay jong este main este elisabeth preséntate por favor bueno hola soy elista de que es la primera primera vez que había participado con un vez un vez para ello tú lolitas pues espero que les guste y puede aportarlo lo mejor que pueda ok carol preséntate mi hija si buenas noches pues será mí también soy primeriza ahorita en estar hablando aquí yo también voy a con un poquito nada más y pues obviamente pues estar apoyando más que nada en lo que es referente a al tema de yun que es muy interesante que por los chicos desde que hicieron pues no están dejando grilla pero bueno aquí estamos para defenderlo ajá ok bueno voy a comenzar un poquito diciendo que pues bueno yo me gary va a ser la encargada de narrarnos cómo estuvo esta historia y sobre todo este vamos a ver nuestras opiniones al respecto así es que adelante yo me correcto pero como yo lo había mencionado anteriormente hoy en la mañana este y es lanzó una convocatoria para poder solicitar una canción que pueda cantar ya y yo en su próximo concierto para emitir que ya muchos sabemos que va a llevar a cabo bueno en esta convocatoria solicitan lo que es el nombre de la canción y el autor o este o compositos aquí básicamente lo que hicieron las las fans las casiopeyas la mayoría es que empezaron a a llenar de comentarios solicitando canciones de toban chinky o tvsq entonces realmente muchas nos molestamos al respecto porque o sea cuántas veces los chicos en entrevistas pasadas han mencionado ellos ya no pueden cantar esas canciones pues por muchas razones principalmente por por los problemas que se han tenido si debemos nos acordar déjame interrumpirte tantito que acaban de ganar una demanda en la cual obviamente se especifica que cada quien retiraba sus demandas y no se metían una compañía con la otra hasta ahí vamos bien y sobre todo los medios de comunicación habían dicho que hay cero posibilidades de una reunión de tvsq así como se escuchaba y así como lo dijeron los medios de comunicación coreano ahora sí que nosotros no estamos descubriendo el hilo negro con lo referente a las canciones ya sabíamos que todo lo que ellos escribieron no sé si las fans sepan o se hagan tontitas solas que esas canciones que pertenecen a tvsq 5 entran por derechos de autor y están compradas por sm gran razón por no porque no las pueden cantar ahora elisabeth hall cuál es tu comentario al respecto no deberían cantar esas canciones ya es de su pasado no parece que no quieren respetar su trabajo de ahora está de siguen regresando a lo mismo no sé no me parece no nos dejan volar se puede decir los tienen como que siempre mirando para atrás siempre mirando para atrás no dejan que ellos vuelen y que ya olviden todo este terror que vivieron sí cuál es tu comentario al respecto carol pues aunque tengo un poco obviamente de saber de eso pero este desgraciadamente como comentan y sabe no los dejan hacer nada las fans y ese es el problema muchas siguen encerradas en lo mismo lo mismo ya no creo que ahí les falta leer más que nada porque no saben leer o no saben escuchar cuando no saben entender si no obviamente si no sabes leer no sabes escuchar no entiendes a simple así por más por más de que ni a fuerza los zapatos esas mujeres en serio y está muy mal porque desgraciadamente no saben así como es el fanatismo por allá les hacen mucho mal a los mismos este artistas entonces les cierran muchas puertas pero ellos no no miran el esfuerzo que obviamente este yo lo están poniendo en ahora que están como trío y cada uno como solista o que está haciendo su nivel de artista también y es lo que no reconocen desgraciadamente si yo creo que estos muchachos tienen el suficiente ingenio para estar este probando los nuevos estilos nos dejaron bueno nos dejó las ellas un piso en el que pues nos muestra una probarita de lo que está tratando de hacer ya yung aquí hay una corea nos comenta viven en el pasado estas señoritas y les faltan al respeto además siento yo que el nuevo teaser que es lo suficientemente interesante y siento yo que por parte de ese 10 o se está viendo muy ingenuo al hacer una pregunta así de qué canción quieren que yeyung cante no pecan de inocentes o qué es lo que pasa porque yo desde mi punto de vista si fuera esa empresa no lanzaba ese tipo de pregunta no sé ustedes qué opinen y efectivamente aquí yo creo que hubiera sido más probable o mejor que hubieran lanzado a la mejor una encuesta con diferentes canciones que ellos mismos propusieran y ya que las fans seleccionaran cuál era la que preferían mejor exactamente un estado entre más de 10 mil comentarios yo no encuentro cómo es que van a seleccionar la canción que este y yo y pues obviamente y también la compañía como dicen hizo muy mal porque obviamente no es la misma que tenían cuando estaban en todo banchín entonces es incoherente lo que hicieron obviamente no y luego lo que me sorprende que algunos comentarios en y por qué no o sea no sé si se fijaron y una ridícula este comentó que por qué no cantaban una canción de homing y creo que ya dieron la opinión otra persona también ahí hasta los hasta los perros opinan sí sí o sea cómo ven que que también están pidiendo que que canten una de homing o sea es como si a homing les dicen a ver cántense una de llegó ayer les gustaría me imagino que no obvio no no digo también sabemos de el incidente que tanto investigué yo y lo publiqué en el blog de jay y jay sobre que un que estuvo lanzando su fan meeting no sé si se acuerdan que estuvo promocionado el fan meeting y todo el relajo que se armó en china digo si recordamos yo creo que estos chavos se están esforzando mucho dice aquí ayuma que se ya se quiere congraciar con las casis y creo que eso es un error ustedes qué opinan de su comentario perdón me puedes repetir la pregunta si dice ayuma que se quiere congraciar con las casis y creo que eso es un error en punto de vista yo creo que yo no lo que hable a ver este yo me adelante bueno yo pienso que no es que se las quiera contrasear al cien por ciento sino más bien no se las quiere agarrar de enemigas entonces es como mantenerlas en cierto sentido tranquilas para que no causen problemas porque estábamos hablando de la casi opea básicamente las haces enojar y son capaces de cualquier cosa si hemos visto que hacen imbécila de y media no hay desgraciadamente dijeras tú lo hacen porque apoyan al artista no lo hacen porque les pagan o sea eso no son fans desgraciadamente si no y este siento yo que lo que vimos ahora en la mañana desde mi punto de vista es insultante demasiado digo porque como yo igual ya han creado un repertorio y un su ha creado su repertorio este estuvo en dos obras de teatro y parece que estas muchachitas imbéciles perdón por la expresión este les vale madre no es que todavía siguen encerradas en su mundo en los cinco que mi dioses pues espérate si tus dioses pues ya pasaron su eros a crece no nos sigues teniendo estancados a como los habían agarrado de chavitos bellas tan grandes ya son adultos obviamente cada uno quiere expandirse si no estará encerrado y qué bueno que alzaron la voz y si no imagínate otra vez miran como los otros igual como está todavía encerrado los super juniors los super churros porque ya están viejísimos entonces obviamente los alzaron la voz y muchos también lo están haciendo a dice elizabeth hall que anda en la calle que por eso es lo de los perros pero bueno no me importa este yo me gary tú qué opinas al respecto yo me ríe a mi casa ah ok ¿sobre qué? este sobre lo que estaba comentando carol de que no los dejan crecer si eso ya bueno ya lo hemos platicado básicamente nosotras por aquí dentro del grupo de Ichiyonokana donde bueno de hecho a mí por ejemplo o sea volviendo a lo primero de este de los comentarios que hicieron las casas sobre la canción que quería cantar a Ichiyon este se me hace una falta de respeto hacia el artista no en primera porque no están respetando su trabajo como grupo como el miembro de J1J lo mismo que estaba mencionando carol donde no saben respetar su trabajo entonces al hacer este tipo de solicitudes de que él cante una de las viejas canciones de TVSQ se me hace un insulto hacia el trabajo del artista no entonces es y bueno no es la primera vez que hacen este tipo de cosas las fans estamos hablando de que en fanmeetings sacan de repente cosas o les solicitan cosas del pasado donde ellos ya cansados se dicen no es que ya lo vamos a dejar de hacer porque este ya estamos grandes básicamente así literalmente se lo han dicho y ya ellos quieren pasar a otro punto no y tan es así que a nosotros que no nos cuenten las muelas que no es cierto porque los vídeos están en youtube exacto sí porque luego se nos pueden voltear en contra de ah es que ustedes no investigan es que ustedes no le tienen amor a los a los artistas y que no sé que no momento o sea una cosa es ver las cosas como son y otra cosa es que te quieras cegar a lo imbécil desde mi punto de vista desgraciadamente ahorita ya las fans este pues son sin ofender obviamente a los que estén escuchando pero son muchas jovencitas o sea que no saben el historial desde cuando empezó tvx y cómo fue que se separaron o sea no han visto las aberraciones con las que se llevaron estos chicos oye ellos los miran felices a otros grupos y obviamente se ponen en una encrucijada que de que no es cierto que no es cierto cómo es posible que nada más a ellos y por qué hay no y por qué a súper yo no bueno súper yo ya también ya le pasó ya ven este salió este chico hace que tres años más o menos dos años también pero entonces obviamente hay poco a poco la gente bueno las que obviamente tienen una buena conciencia están viendo que es un círculo vicioso ahí y pues bueno desgraciadamente encontré todos los derechos humanos de ellos sí claro y que es una palabra que no conocen desgraciadamente no conocen esa palabra de los derechos humanos y quieran que no con la demanda que armó y con todo el escándalo se va a cambiar o sea algunas cosas y leyes en corea no pues esperemos porque sin imagínate bueno de hecho tengo entendido que a raíz de la demanda de este de j1j se estableció ya unas nuevas reglas en cuanto a la industria del entretenimiento en pagos justos para los artistas de hecho este básicamente creo que ellos fueron los precursores de estos y ellos se sienten bastante orgullosos al respecto yo pienso que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana como todo país existe corrupción pero bueno esperamos de que ellos este hayan logrado este cosas importantes con con esto no con esta pelea que iniciaron sí claro y que pues les costó tres años o sea no estamos hablando de que de que fue así de porque se les ocurrió estamos de acuerdo sí pues obviamente no pueden hacerlo hacia la ligera los chicos pero a ver espérenme que se va a entregar espérenme tantito que se va a integrar mn camuy ok si buenas noches camuy bueno si camuy si me escuchas camuy parece que no me escucha si camuy si camuy si camuy creo que no me escucha ahora si pero si hola si perfectamente entonces mira se está integrando a la conversación mk muy que también es este para ser precursor aquí en ichiyonokan oriente y o sea este estamos en conferencia elisabeth hall yumegari lidem y carol r saluden muchachas hola 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 nada más que disculpen el inconveniente porque anda en la calle saliendo del trabajo apenas así que no diré malas palabras y que hay en ruido es el tráfico de la calle no yo no si o sea estamos estén tocando el tema de lo que pasó esta mañana en la página de jayyay oficial que le pidieron a jayyuk que cantara una canción de debesca entonces estamos dando nuestras opiniones al respecto tú qué opinas qué opino que no sé dónde tienen la cabeza estas niñas definitivamente no la verdad es que creo que no leen no han ido a la escuela o algo así porque claramente saben que ya no pertenecen a debesca entonces pedirles que canten algo de debesca de entrada son temas de sm autoría de sm aunque las hayan hecho ellos ya no les pertenecen creo que esto les queda más que claro a todas ellas inclusive hay un chino por ahí que grabó una canción de jayun que él no puede hacer nada porque mientras permanecían en sm su contrato estipulaba que todas las canciones les pertenecían a la compañía de entrada no tenemos por qué pedirle una canción que no les pertenece segundo no tiene por qué cantar algo de lo que ya salieron ya terminaron ya acabó su contrato ya no tienen nada que ver con ellos y fue una guerra y es recordarles cosas muy feas o sea creo que las niñas no más no leen bien algo así es no sabes que también yo creo que entra el propio héroe de las casiopeas porque recordemos que el nombre de casiopeas está comprado por sm así es claro claro entonces entonces oye si yo quería comentar algo creo que deben organizar o organicemos no sé ya que nos llamemos yo no voy a hacer casiopea ni a patadas entonces no es otro grupo entonces ya debe de llamarse diferente ya no entiendo por qué las casiopeas insisten en que sigan siendo casiopeas ya no ya no si supongo que se tiene que presionar a la página oficial para hacer una división en pocas palabras porque mira este pues nosotros lo que es yo me gary lee y yo siempre nos hemos dedicado a investigar a empezar a sacar el caso desde el principio y créeme nos ha costado muchos años enterarnos de muchas cosas que ocurrieron entre los rumores no rumores entre los contratos entre cómo se movieron las fans entonces este y ciertamente yo creo que si las fans de jay y jay deben de tener un nombre yo creo que a los 26 o 27 años que tienen los chavos yo creo que ya no nada más están jalando pubertas sino que ya están jalando gente de 20 de 30 de 40 no y que bueno y que reconocemos su talento y bueno en mi opinión creo que si nos ponemos como si fuéramos así tipo fans como que no nos quedaría simple hecho hay ahí fue cuando llegó junsu no más acuérdate como nos estuvieron echando a la mera hora que no sé qué tanto nos iban a hacer y ya viste la mera hora nomás se nos quedaban mirando como que diciendo no mejor ni me desacerco no sí no claro y es que la chavita a ver por ti que a mí se me hicieron acuérdate que me desbarataron ahí enfrente en primera fila sí pues sí 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 son cosas que yo también creo que me desbarataron sí no y es que creo que no tiene a ver dijeron a esta la vamos a desbaratar allá en el tren bueno pero pues ponemos en ahora sí que los que estamos en latinoamérica este estados unidos y en otras partes del mundo cuando sale jay y se empieza a dar cuenta que tienen gente de todas las edades y eso es lo que lo que centralizándose las las niñas que no han ido a un concierto no tienen experiencia y demás piensan que la realidad es como la ven en la televisión coreana no sé si me explico sí las niñas sentaditas todas respetando sus lugares y deciden no igualito estuvimos en el df no creas eh no 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 pero a lo que sí pero a lo que no podía mover ni la pierna creo que la había dejado yo en el auditorio no sí lo creo pero pues tocante a lo que pasó hoy en la mañana yo sí lo sentí muy desagradable y de muy mal gusto de muy poco cerebro de muy poca cultura y de muy poco todo no sé no sé este elisabeth hall y humegari camo y carol pues básicamente lo que es el grupo de las casiopeas en general desde hace años se ha caracterizado por uno de los peorcitos grupos de de fans más enfermos que hay este en el mundo del campo en general en todos los países no hablando de ángeles de américa etcétera entonces pues yo solo espero que las fans de ya comiencen a surgir a partir de ahora de que ya se dio el resultado de la demanda les va a costar trabajo salir porque va a ser difícil que los chicos se sacudan a todas estas casiopeyas de raíz pero pues espero que ya con los nuevos álbumes que están sacando esto ayude bastante mhm elisabeth hall cuál es tu punto de vista eh bueno totalmente de acuerdo que debe ya las fans de jay pues ya sacar su club oficial porque eso de que todavía las casiopeas piensan que son los mismos o sea que no son separados pero de ahí ya están ya está dividido ya no son yo no sé cómo se llaman ok y carol cuál es tu punto de vista bueno me escuchan sí no pues digo mi misma opinión este desgraciadamente pues estos grupitos sí son muy famosos pero de hacer desmadres desgraciadamente usando tanto el apoyo hasta el artista es como la aquí la versión americana son las bellas no vamos tan lejos de los chicos que vieron que supuestamente estaba fumando y de estas niñas tontas en pocas palabras o sea andarse cortando para que que yo hiciera casa y dice por favor o sea y yo aquí me pregunto y los papás donde carajos están porque no están pendientes de sus escuinclas estúpidas de lo que están haciendo bueno estamos hablando de que es una cultura totalmente diferente no la mayoría de los asiáticos en la viven trabajando y este y dejan solos a los que son los hijos en latinoamérica mmm aquí quizá sería un acto de rebeldía porque nuestra cultura es diferente y aunque los papás estén este al pendiente de ellos estas chicas se rebelan o sea cuantas veces más bien ahora que vino big bang por ejemplo a lo que fue perú y algunas partes de américa no se veían este entrevistas donde las chicas decían que se habían este salido de clases que sus papás no sabían que andaban en esos rollos o sea este etcétera si no claro y luego este cuando contamos la verdad de lo que nosotros estamos investigando ah no nosotros no investigamos estamos inventando válgame dios o no es cierto yume exacto exacto si o sea nosotros siempre tratamos de este buscar lo que son entrevistas oficiales de las televisoras de este noticias directamente de corea o o de japón dependiendo del caso si no y tochan mucho a la página de holka pop como amarillista de hecho pasándonos un poquito a las fans fans este estuve viendo eh curiosamente porque hay que hablar de eso como es posible que este tipo de pseudo acosadoras eh se la pasen haciendo barbaridad y media con los artistas de hecho yo nada más pensé que era centralizado a los grupos de sm pero no me encontré con una noticia en donde dice que también lanzaron a kim hyu jung ex de ss 501 y lo único que respondió fue no pues tomen fotos en fin mira lo que pasa es que me escuchas si si te escucho perfecto si mira mucha mucha de esta situación se debe a que eh la mayoría de estas niñas de las fans son menores de edad entonces en las leyes en corea eh no se no se reconoce como un delito el que ellas los persigan cuando ya llegan a la mayoría de edad a lo que se dedican es este ellas las más grandes trabajan en como por decir en cubiertas trabajan en las televisoras trabajan en en los lugares donde puedan tener acceso a la información de ellos pero no este no se dan a conocer venden la información a las niñas más chicas ah no las leyes de corea no les pueden hacer nada pero yo creo que sí debería de haber una una ley desde mi punto de vista que de plano meterlas a una correccional de menores con la pena pero sí o sea es una una correccional de menores porque me cae en cualquier parte del mundo sea menor de edad o sea es un adulto al momento que estás acosando un artista te vas al bote así es efectivamente es un acoso como lo vean y debería haber orden de restricción sin embargo no se la están poniendo a ver qué pasó no hace mucho hay hecho un que lo cachetearon sí pobre no yo hasta mismo si es cierto lo que hizo él obviamente cualquier hubiera reaccionado o sea se dan mi fan lo que tú quieres pero no es la única que me escuchan y compro mis cosas o sea a la fregada porque vamos a estar pegando digo yo yo creo que de cierta medida pues si les regresan el golpe merecido se lo tienen digo porque el artista lo que no entienden es que estos chavos sea jyj sea en black sea el grupo que tú le pongas de pop coreano oye se despiertan tienen actividades que hacer ensayos prácticas este y para acabar pronto comen y van al baño como van ellas claro entonces no entiendo por qué ese afán de acoso así pobrecito en serio mira si a los papás le pusieran una reprimenda o un castigo por permitir que las hijas estuvieran fuera de casa a estas horas o haciendo este tipo de barbaridades créeme que se terminaría porque si no pueden pagar los hijos los responsables son los padres sí también podría ir por ahí la cosa pero también bueno estamos hablando desde el punto de vista de la san sain pero también en cierta forma también tienen culpa las empresas del entretenimiento en corea hemos visto cuántos vídeos no hemos visto sobre la mala seguridad que manejan vamos este cómo exponen a los artistas a multitudes de fans y pasar sobre sobre ellas entonces también las empresas no se detiene tantito a pensar en la seguridad de sus artistas para poderlos proteger como en el caso de se me fue el nombre de unos grupos de también de sm donde se ven este las paredes rayadas de y de los super junior exactamente que se ve y perdóname que te diga pero eso se ve naco cutre de mal gusto y de muchachitas que la verdad son unas nacas sí sí y bueno pero básicamente aquí estamos hablando de la mala seguridad que le tienen a sus artistas claro porque de entrada o sea cómo es que se escapa de estas niñas para poder infiltrarse en las casas de ellos en sus cuartos y tomar las fotos de cercas o sea es increíble y de hecho ay cállate ni me digas sí o sea pobre pobres chavos pero yo creo que si vendría siendo como una especie de terror psicológico a mano porque o sea si tienes una empresa que no te cuida que las fans están metiendo como gallinas locas a tu casa porque no es otra cosa este otras creo que escuché por ahí que se robaban la ropa interior luego no hace mucho yo chun le instalaron una cámara de seguridad y que no me vengan y que no me digan que no es cierto porque allí están las fotos y allí están los videos exactamente efectivamente sobornaron a los guardias para poner la cámara sí y es donde tú dices de dónde fregados unas escuinclitas tienen tanto dinero porque porque también la mbc creo que es y están los reportajes en youtube subtitulados al inglés y la latina que no sepa ingresos con la pena donde dicen que estas chavas se prostituyen para tener dinero porque sus papás no se los dan sí yo creo que no deben tener familia para que están haciendo eso eh ¿qué pasó? el taxi les cobra a otros pero que no deben tener familia sí tienen pero no les importan esa es la diferencia sí no les importa que no hayas perdón que les interrumpa de hecho estaba yo observando este un video precisamente un especial de la casa en donde supuestamente hay niñas que para poder conseguir dinero para hacer todas estas cosas asaltan a otras a otros chicos no y sabes que es lo que hacen también que me tocó ver un reportaje de la mbc es que cuando llegan las fans extranjeras vamos para corea fans extranjeros es este de china y de japón y entonces lo que hacen es este se contactan con ellas y entonces les dicen que les van a enseñar a hablar coreano y la otra es que les tienen que pagar la comida y tienen que pagar los taxis ¿qué pasa? no sé y que también en los conciertos solamente ellas son quien permiten la entrada de todas las fans se colocan en la parte de frente y dicen si tú no pasas tú no que tus pases no pasas se ayudan entre ellas también te vetan de los conciertos si tienes que es malo como extranjera tienes que pagar el doble de lo que te cuesta boleto ella te lo que te lo venden no sé cómo lo consiguen así que como dice prisa seguramente sm tiene mano metida por allá o no solamente ellos también las demás compañías de todos los artistas mientras se mueva dinero siempre va a haber mano negra y no no obviamente y es una tristeza porque tienen algunos grupos muy bien preparados como que bueno vamos por ejemplo porque a big man no le pasan esas cosas digo la vez pasa que te estoy comentando porque qué risa me dio cuando estaba viendo lo de la nota de este y un que le estaba preguntando así la hidragón hoy tú no tienes que hacer ni el otro como que es eso y perdón pero si no y perdón que lo diga pero sm que creo pequeños monstruos oye pero también como como dicen tiene razón ellos deberían tener más seguridad en este caso de guay ya no pertenece pero tiene dinero suficiente para pagar y los los la seguridad en área digo ya tú puedes poner el guardaespaldas a 10 metros y nadie está cerca pero que deberían de pagar también ellos por tener alguien que ya lo que está yo creo que entre coreanos y y japoneses sea los japoneses no tanto que no les importe sus fans sino que simplemente les importa su seguridad porque saben que la tienen talento hoy es porque me vas a venir a pegar a mí porque no dudo que tampoco de japón hay este tipo de fans porque debe de haber obviamente pero pues obviamente hay que defienden no no dijeron el mismo que las fans japonesas están copiando a las coreanas que no está muy mal desde japona a fastidiar los exclusivamente a sus casas y no solamente la historia no estamos hablando también de la china ahora que vino y un sur no la jugó bien y bonito bueno no la jugó en la cuestión de que pude citase y es esperándole el miércoles en la mañana y toma que llegó el lunes en la noche el chiquito que estuvo a la vuelta de mi hotel y yo ni por enterada no no te digo pero bueno ella estaba en el hotel de enfrente del 7-eleven que casi le da un infarto si no 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 y este pues es que también perdón pero los chavos necesitan respirar o sea imagínate yo creo que también y si puso las seguridad a así aquí en méxico fue porque no nos engañemos o sea dilema puso mucho de su parte claro claro sí o sea no porque mira si no pero sabes que si hubiera venido con otra compañía hubieran hecho lo mismo porque porque quieran que no méxico tiene cultura de conciertos de eventos masivos entonces tanto les interesa proteger a la gente como les interesa proteger a la gente también que estábamos preocupados porque quedar bien y que regresen la mano si a la fuerte nada más y también el metro no me tocó eso me pasó en el metro la los artistas no dicen quién obviamente para tapar la identidad y que sé que están tan locas que ya ni los golpes ni el gas pimienta nada yo creo que se están haciendo como las cucarachas inmunes porque está histérica y salió casi regañado y emedrentado también por los padres de verdad ese reportaje lo tengo ahí en el blog lo puedes consultar cuando tú quieras y te quedas así con cara de o sea entonces también los guaruras para dónde se hacen entonces yo tengo aquí también la responsabilidad de ellas porque se arriman si saben que no van a pasar y habría que ver el guarura no tiene la culpa él está haciendo su trabajo y tú sabes que él está haciendo su trabajo y entonces éste este guarura lo que estaba comentando es que como ahora este entonces éste voy a lanzar éste la llamada yume si quieres comentar algo creo que ya se nos durmió también a ver con éste algún comentario que tengas este al respecto también debe de haber bastante seguridad aquí porque vamos hemos visto este vídeos tanto en chile como en perú este principalmente donde también les dan cada jaloneo a los artistas cuando pasan a través de la a través de de las fans que también te quedan con cara de eres y y ya que llegó a méxico ni la hora ni tampoco en qué hotel iba a estar muchas estudiantes bastante enojadas bastante enojadas al respecto entonces muchas realmente son muy inconscientes sí sí no y aparte de que la inconsciencia las ganas de ver al artista y demás yo creo que eso también es lo que yo siento peligroso no se necesita no se necesita con que veas si con todas las fan camps que hay imagínate que quieren si más pruebas no pueden haber o sea de que se portan mal se portan mal allí están las pruebas si no hay también hay que depender también del país desgraciadamente digo estas niñas las más chicas se agarran y la misma maña desgraciadamente y no es lo bueno porque como dices tú sean de los chicos no están saludables no 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 inclusive en el video que tengo tengo una hora de grabación del concierto hay mucha gente adulta en ese video entonces no la inconsciencia no sólo está de las chavitas está también de los adultos sí claro sí fue parejo sí no yo también sí y falta de educación una de ellas pero para vernos no nosotros la buscamos entonces hay por cierto no les he presumido adivinen quién me dijo a Dios en el concierto ¿quién quién? todas son color blanca ajá y una vez estaban junto a mí este yo les decía a mis hermanas eh oigan esa van miren qué bonito color pero está rara ¿no? qué bonito color cuando volteo hacia el coche de atrás venían los guarruras de Junsu ¿a poco? ... ... ... ... ... ... Ya estás fichada, sí, no, ahora sí que, y tengo como 10 vestigas, y como para grabarlo, 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 y como para grabarlo,